Música Levantamos y exaltamos el nombre de aquel que es digno de ser exaltado Solamente el es digno de ser adorado a más, solamente el Y el se dispuso para tomar mi lugar Cuando yo merecía que se me tirara al zafacón Cuando yo no podía ni mirar hacia el Santísimo Él me ha dado ahora puesto a la derecha del Padre Mi vida está escondida en Él Mi vida vale hoy por Él Somos, somos lo que somos por Él Porque solamente Él es digno, solamente Él podía hacerlo Leemos en la palabra muchas cosas Y una vez, mientras estaba estudiando Pasé por el capítulo en Romanos donde dice La paga del pecado es muerte ¿Usted lo ha leído? Y me puse a meditar en eso Y perdóneme si este es su concepto Pero la vida suya, la muerte suya No basta para pagar su pecado Léase las Escrituras y usted encontrará Que para pagar los pecados Tenía que ser sangre inocente Usted no es inocente Y por más que usted se considere bueno El que escribió esto dice que no hay ni uno que sea bueno Ni uno Entonces por más que usted quiera Por más que usted haga Por más que usted se crea que merece Por más bueno que usted sea su sangre No puede pagar su pecado Por eso Dios tuvo que enviar sangre pura Limpia, sin mancha Una vida sin ningún error Una vida sin ningún pecado Una vida donde pudiera Él descargar Nuestros pecados Y ser recibido un sacrificio Que hoy nos lleva a su presencia Por esa vida Por ese sacrificio Por esa sangre Fuimos perdonados Y por su resurrección Tenemos seguridad De que nosotros también Seremos levantados Y llevados a la presencia Del Dios aquel día Cuando suene aquella trompeta El Señor mismo Con voz de alcángel Y con trompeta de Dios Sonará esa trompeta Y dice la palabra Que los muertos en Cristo ¿Usted sabe por qué van a resucitar? Porque Él resucitó Esa es nuestra confianza Que Él ya resucitó Y porque Él resucitó Nosotros también Seremos resucitados Y los que estemos vivos Seremos también levantados Y le vamos a adorar a Él Por toda la eternidad Por eso amados Sintámonos agradecidos siempre Expresemos siempre Adoración y alabanza Y exaltación Aquel que ha hecho Todo a nuestro favor Sin Él ¿Qué podríamos nosotros ofrecer? ¿Qué puede usted Levantar delante de Dios De su propia voluntad? Esta Biblia dice Que la justicia Lo mejor que usted puede decir A favor suyo Lo mejor que usted puede presentar Delante de Dios Es un trapo de inmundicia Y esa es una traducción Bien arregladita Para no ofender Si eso es lo que usted Puede ofrecer Un trapo de inmundicia ¿Cómo se le va a presentar A Dios por lo suyo? Por eso Él tuvo que Presentarse a Él mismo Hacerse carne Presentarse como sacrificio Y oiga Como sumo sacerdote Presentársela al Padre Yo no sé si me comunico No solamente fue Él el sacrificio Él también fue El sumo sacerdote Que presentó la ofrenda Porque nadie más que Él Podía llevarla ¿Cómo no estar agradecido Con un Dios Que ha hecho Todo a nuestro favor? Bendito sea Por los siglos De los siglos Su santísimo nombre Aleluya Hace Cuatro meses ya Estaba estudiando La palabra Y mientras estudiaba Estaba estudiando En el libro de Hechos Una porción Que hemos leído Muchas veces Y la hemos interpretado De muchas veces Pero yo nunca La había visto De la forma Que el Señor Me la dejó ver Este día Y en Hechos Capítulo 6 Hay un relato Acerca de lo que sucedió En la iglesia En Jerusalén Y mientras meditaba Y mientras leía El Señor Me llevó A poner esto En contexto De lo que vivimos hoy Y comencé A ministrar Y ministré Un mensaje Y yo creía Que ahí Se acababa todo Trece mensajes Después Todavía no sabemos Cuando terminamos Pero el Señor Es bueno Y Él nos llevará Donde tiene que llevarnos Y nos hablará Como tiene que hablarnos Y desde ahora Mi amado Quiero pedirte Que Perdones a este Chiquitín del Señor Por si algo Fuera De lo que tú tienes Por contexto Sale por mi boca Si alguna expresión Que tú no entiendes Perdónala Yo nací en una islita En el Caribe Y a veces Las expresiones Que uno dice No son las mismas Que usted conoce Y se cruzan Las palabras Pero Esperamos en Dios Que Él arregle Todas las cosas Y Él te lleve A ti a entender Que es lo que Él quiere hablarte En este día Hechos capítulo 6 Versículo 1 Comenzamos En esta porción Sobre Un tema Que Dios Me ha puesto Ponerle a esto Se llama Cambios Cuando todo Parece estar bien Cambios Cuando todo Parece Estar bien Hechos 6 1 En aquellos días Como creciera El número De los discípulos Hubo murmuración De los griegos Contra los hebreos De que las viudas De aquellos Eran desatendidas En la distribución Diaria Entonces Los doce Convocaron A la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos La palabra de Dios Para servir A las mesas Buscad pues Hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes Encarguemos De este trabajo Y nosotros Persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Agradó la propuesta A toda la multitud Y eligieron A Esteban Varón lleno De fe Y del Espíritu Santo A Felipe A Procoro A Nicanora A Timón A Parmenas A Nicolás Por los célitos De Antioquía A los cuales Presentaron Ante los apóstoles Quienes orando Les impusieron Las manos Y crecía La palabra Del Señor Y el número De los discípulos Se multiplicaba Grandemente En Jerusalén También muchos De los sacerdotes Obedecían A la fe Hay muchas cosas Que suceden Que muchas veces Amado por más Que usted busque Motivo Razón Busque explicación No las va a encontrar Hay muchas cosas Que nos llevan A meditar En por qué Están sucediendo Estas cosas Desde agosto Hasta el día de hoy El Señor Ha estado ministrando Nos acerca De dispersión Y nos ha estado Hablando De muchas de las cosas Que nos han llevado Todo este tiempo Por lo que estamos Viviendo No solamente Como iglesia Sino lo que está Viviendo el mundo Entero Y a pesar De que el Señor Ha estado hablando Tanto Muchas veces Nos entra por una oreja Y nos sale por la otra Y como que No se nos queda nada O no entendemos O no queremos entender Porque muchas veces Ya tenemos una idea Ya tenemos un concepto De que es lo que Queremos escuchar Y cuando el Señor Comienza a hablar Y no es lo que Usted quiere Ya le ponemos Un escudo Y no queremos Escuchar Y a veces Nos tranzamos Y no hay Que nos cambie De modo de pensar Y ya tenemos Una idea De como queremos Que las cosas sucedan Pero amado Nosotros estamos sirviéndole A un Dios Que tiene control De todas las cosas Un Dios Que hace como Él quiere Cuando Él quiere Donde Él quiere Y que al final De todas las cosas Muchas veces Por no querer Llegar hasta el final Nos salimos del camino En el medio Porque queremos Un atajo Sin saber Que en ese atajo Que cogimos Estamos pasando O dejando pasar Muchas experiencias Que son las que Nos van a llevar Al lugar correcto Yo venía guiando De Florida La semana pasada Y cuando llegué A Virginia El GPS Cambió de ruta Y cuando cambió De ruta Me añadió Una hora más A la ruta Y yo decía Wow Me voy por allí O sigo Por donde estaba Entonces abajo Puso Ruta alterna La ruta anterior Le coge Tanto más Y salí Por el camino Seguí la ruta Que me dio el GPS Y llegué Le di vueltas A Maryland Por lugares Que yo jamás Sabía que existían Pero todo eso Lo hizo Para darle alrededor A todo Washington Y sacarme Al otro lado Si usted ha guiado Alguna vez cerca De Washington Usted sabe Que el tráfico En esa ciudad Es una cosa horrenda Si usted se queja Del Cross Bronx Métase a la autopista En Washington Cuando está El tráfico pesado Y usted sabrá Lo que es Un entaponamiento Mis amados Y me fui por allá Y dimos vueltas Por campos Y cuantas cosas Y salimos adelante Y yo dije Wow Perdí una hora No, no perdí una hora Se evitó Que perdiera Mucho más A través del camino Por el cual me llevó Esto Y muchas veces El Señor Nos desvía De donde vamos Amados Porque estamos En un camino Que no es el camino Donde debemos estar Y ya tenemos La ruta trazada 95 norte Y ya Si pero El Señor No te quiere En la 95 norte Te quiere En la 202 Por allá En la 404 Por allá Muchas vueltas Pero al final Amados Te lleva al destino Donde Él tiene que llevarte Porque el Señor Conoce Conoce Las razones Y las razones Por las cuales Nos hace pasar Por cosas Que nosotros No entendemos Vivimos nuestra vida Planeando el futuro Cogemos un trabajo Y lo primero Que preguntamos Es cuántos años Para pensionarme Acabamos de empezar Pero ya estamos Pensando en la pensión Y vivimos haciendo Planes con el futuro Y muchas veces No estamos enterados De que el que tiene El control de futuro No nos quiere ahí Y nos hace salir De allí Para otro lugar Y nos quejamos Porque a veces Los cambios Duelen Amados No solamente Duelen Sino incomodan Especialmente Cuando todo Usted cree Le está yendo Muy bien Yo tenía 13 años Me acababa De graduar Desde el primer año De high school Y mi papá Me dice Quiero que tomes Un examen Para entrar Para entrar A esta escuela Y yo Miré el panfleto Digo Papá Pero esta escuela Es que entrar Del primer año Ya yo terminé El primer año No te preocupes Entra a esa escuela Porque te va a convenir Más que seguir Para papá Usted sabe lo que es Volver otra vez Para atrás El primer año De nuevo Fuimos Cogimos el examen Mi hermano Y yo Yo que le llevaba Un año a mi hermano Ahora estábamos juntos Porque tuve que regresar Pasamos el examen Fuimos elegidos Vamos al día De entrar a la escuela Y allí había Como 500 personas Esperando para entrar Mi único pensamiento Eran Cinco años La escuela Son cinco años Y yo todo lo que pensaba Era cinco años Mi mamá Que estaba con nosotros Digo Mamá Cinco años Y mi mamá Me dijo Mi hijo Los cinco años Van a pasar O aquí o allá O aquí o allá Van a pasar Los cinco años Ahora Esta escuela Te conviene Para tu futuro Pero cinco años Bueno Entramos a la escuela Ya tenía Catorce años Salí de allí A los 19 Salí con una Profesión En electricidad Industrial Me gradué En el 1982 Y hasta el día De hoy Estoy viviendo Por la gracia De Dios De lo que aprendí En esos cinco años Yo me quejé Mucho Por los cinco años Sin saber Amados Donde El Señor Me estaba llevando Y que Iba a suceder En mi vida Pero hasta el día De hoy Tantos años Después Casi Cuarenta años Después Todavía estoy Viviendo De aquellos Cinco años Por la gracia Del Señor Cuantas cosas Nos han sucedido En nuestras vidas Amados Que no entendemos El por qué El cambio Mire mi vida Era jugar Béisbol Eso era lo que A mi me entretenía Eso era lo que A mi me gustaba Yo iba a la escuela Yo era buen estudiante Pero desde que yo Llegaba a mi casa Allá van los libros Con todo A jugar Béisbol Hasta que se ponía Oscuro Que ya no se podía Ver la bola Y cuantos Bolasos cogí Por no querer Dejar de jugar Pero para mi El tener que salir De donde yo estaba Establecido De donde mi vida Se había Establecido De donde estaba Lo que a mi me gustaba Para tener que mudarme A otra ciudad Donde no conocía A nadie Tener que entrar A una escuela Donde tampoco Conocía a nadie Para comenzar Todo de nuevo No fue fácil Sin embargo A través De ese cambio Jehová Me estaba Proveyendo Para el resto De mi vida No entendía Al principio Pero me sometí Porque no me quedaba Otra Porque a los 14 años Yo no era jefe mío Ni tampoco tenía Cómo Mantenerme A mí mismo Vivía con mis padres Ellos me sostenían Y pues Tuve que someterme Aquí están 40 años después Disfrutando Del fruto De una sujeción Disfrutando De algo Que al principio No entendí Pero que después Que pasaron Los 5 años Y al ver a Dios Actuar en mi vida Hasta el día de hoy Hoy puedo testificar Que Dios Tenía todas las cosas Bajo su control No lo entiendo A veces Lo que está sucediendo Pero sigo caminando Porque mi vida Está controlada Por aquel Que tiene en sus manos Todas las cosas Y los cambios Súbitos Nunca vienen Para mejorar Lo peor Sino cuando Todo está bien Es como esos Becerritos Usted ha visto Las competencias De rodeo Que sueltan Un becerrito Y allí va El tipo Con su caballo Con la soga Y lo enlaza Y lo amaza Del caballo Y cuando la soga Llegó A su final Usted ha visto Como le pasa El becerrito Iba corriendo Para allá Y termina Con la cabeza Para acá Así nos sucede Vamos muy Deprisa Corriendo Hacia lo que nos Creemos Que es nuestro destino Y de repente Algo llega Pan Y todo Se vira Al contrario Y no se toma Mucho tiempo En suceder Para arruinar Algo Se toma Una sola Cosita Una mala Mirada Una palabra Dicha Fuera de Contexto Una actitud Cualquier Cosa Arruina Lo que estaba Caminando Muy bien Una sola Ay pero Cuanto trabajo Da reparar Lo que se daño Con una sola Cosita Matrimonios De muchos Años Se van A pique Por una Sola Palabra Relaciones De mucho Tiempo Se arruinan Por una Sola Actitud Amados Personas Que conocemos Por muchos Años El día Que usted Le pasa Por el lado Lo vio O no Lo vio Y no Lo saludó Ya con eso Se armó Un problema Yo no sé Lo que le pasa Al hermano Patricio Me pasó Por el lado Ni me saludó Mira miró Para el otro lado Y yo ni siquiera Lo vi Estaba Esta mañana Cuando veníamos Venía meditando En ciertas cosas Y por poco Me como una luz roja Y mi esposa Me dice No ve la luz No ve la luz No ve la luz No ve la luz Y no era que no la veía La luz estaba ahí Pero mi mente Estaba Y cuando me paro Me dice Ya Suceden muchas cosas En nuestras vidas Amados Que no le encontramos La razón Pero la actitud Con la que nos enfrentemos Esas cosas Determinará Cómo será el final Cuando lleguemos Donde tenemos que llegar Nuestra actitud En cómo nos enfrentemos A lo que Dios Está haciendo con nosotros Va a determinar Cómo llegaremos Hasta el final O nos sometemos A lo que Dios Está haciendo O abandonamos La barca En medio de la mar Pero para que no Le pase a usted Como Jonás Que quiso salir Para el otro lado Y Dios lo llevó Como quiera Donde tenía que estar Sometamos A lo que Dios Está haciendo con nosotros Obedezcamos La voluntad de Dios Busquemos que Dios Nos declare Que es lo que está haciendo Y si Él no quiere Declararnos Sigamos caminando Por donde Él nos mandó A caminar Porque llegaremos Al final Al camino Y al lugar Donde el Señor Quiere que lleguemos Oh cuántas cosas Amados Nos suceden A veces nos creemos Que ya estamos Muy tranquilos Muy sentados Usted tiene su carrito Que será viejito Pero usted lo tiene Bien cuidado Y usted se monta En su carro ¡Bum! Y lo lleva Como tiene que llevarlo Y regresa a su casa Sin problemas Y usted allí Lavando el carro Y lo pule Y le echa Cosas las gomas Para que brillen Y lo tiene como una niña Pero el día Que usted tiene Una reunión importante Que usted tiene que estar En un lugar temprano Y usted se aseguró De poner el reloj Despertador Pero no se dio cuenta Que en lugar de AM Lo puso en PM ¿Le ha pasado a usted? Bueno, más a mí Que me pasa eso Y usted se levanta ¡Oh my God! Y comienza a correr Y se tira la ropa Por encima Y sale corriendo Se monta en el cajito Y nada Le da la llave Y no hace ni clic El Rolls Royce suyo Que nunca le falla El día que usted Más lo necesitaba Le falló Y usted se incomoda Le entra puñetazos Al volante Le da otra vez Dice dos o tres cosas Abre la puerta Estralla la puerta Abre adelante Mira todo Y el carro Nada ha funcionado Le ha funcionado siempre Pero ese día No funcionó Y en su furia Usted le grita Cuatro o cinco cosas Al carro Como que eso Lo va a arreglar Y después de todo Le da un puntapié ¡Pum! Y ahora tiene dos problemas Bueno, tres Que el carro No prende Que ahora tiene un abollón Donde usted le dio el puntapié Y que ahora usted tiene Un dedo roto El zapato Y todo amados Porque el carro No le trabajó Usted llama al mecánico Se lleva en el carro Usted se vio con taxi Se va Si hubiera llamado El taxi En el primer lugar Mire, se hubiera evitado El darle la patada Al carro Que ahora le va a costar Arreglarlo El recibo del médico Porque ahora se rompió el dedo Y como que ahora Tuvo que pagar el taxi Pero en todas esas cosas Después nos enteramos De que en el camino Que nosotros íbamos a coger Sucedió tremendo accidente Y que usted calculando Se da cuenta Que si usted hubiera arrancado A la hora que iba Hubiera estado En el mismo momento Que sucedió el accidente Y entonces usted ahora Le da gracias a Dios Porque no le dejó Arrancar el carro Yo trabajaba por la tarde Y salía de mi trabajo A las doce y media De la noche Tomaba un tren Para ir a Jersey City Y de ahí cogía mi carro Para irme a mi casa La misma ruta Todos los días De tal forma Que ya el carro Se la sabe Pero ese día Había un tráfico tremendo En una de las salidas Y me fui por otro lado De una vuelta grandísima Y salí por allá adelante Y después me enteré Amados De un accidente Que sucedió En la misma vía Que yo iba a tomar Y calculando El tiempo Con su hijo Me di cuenta Que posiblemente Yo hubiera estado pasando Por ahí En ese mismo momento Y allí me tiré En el piso A darle gracias a Dios Porque él tiene cuidado De nosotros No entendemos Muchas veces Cómo Dios hace las cosas Amados No entendemos Por qué Dios Nos hace pasar Por ciertas cosas Pero al final Al final Al final Entonces veremos Que Dios tenía razón Con lo que estaba haciendo Nuestro amado hermano Job Precioso hombre de Dios Según la palabra Pasó por ciertas cosas Que a nadie De nosotros Nos gustaría pasar Por ella Quiero rogarte Que vayas conmigo Al libro de Job Vayas al capítulo 1 Del libro de Job Y leamos aquí Un par de cositas La Biblia mía Tiene un título Para ese capítulo Se llama Las calamidades De Job Y se hubo en tierra de Us Un varón llamado Job Y este era hombre Perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y le nacieron Siete hijos Y tres hijas Su hacienda Era siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Quinientas asnas Y muchísimos criados Y era aquel varón Más grande Que todos los orientales E iban sus hijos Hacían banquetes En sus casas Cada uno en su día Y enviaban a llamar A sus tres hermanas Para que comiesen Y viviesen con ellos Y se acontecía Que habiendo pasado En turno Los días del convite Job enviaba Y los santificaba Y se levantaba de mañana Y ofreció los causos Conforme al nombre Al número De todos ellos Porque decía Job Quizás habrán pecado Mis hijos Y habrán blasfemado Contra Dios En sus corazones Y de esta manera Hacía Todos los días La palabra habla de Job Como uno de los más grandes Que había En todo el oriente Hubo en tierra de Uso Un llamado Y este era Hombre perfecto Recto Temeroso Apartado del mar Y detalla Y detalla Todas las cosas Que él tenía Amado Job tenía muchas cosas Job estaba bien Tenía ganados Tenía criados Tenía sus casas Diez hijos Y Job estaba muy bien Un hombre Dicho por la Biblia Que era temeroso De Dios Recto Perfecto Apartado del mar Pero un día Estando él Disfrutando De todas sus cosas Todo se le puso Boca arriba Todos sus ganados Desaparecieron Sus hijos Muertos Todas sus propiedades Se fueron Él estaba bien Hasta ese momento Pero de repente Todo Amado En un día No fue que un año Perdió esto Y después En un día Todo ¿Cuál sería nuestra actitud? Como siervos Del Dios Altísimo Que vivimos Consecuentes Consecuentes a Dios Y de repente Nos caen encima Todas estas cosas ¿Cuál sería nuestra actitud? Si nuestra vida Se desmorona En un momento Sin usted Haber hecho nada Para merecérselo ¿Cuál sería nuestra actitud? Pero sin embargo En el mismo capítulo 1 En el versículo Buscarlo para no En el versículo 21 El capítulo 1 Dios Cuando le pasan todas las cosas Esta es la respuesta De Job Comencemos en el versículo 20 Dice Entonces Job Se levantó Rasgó su manto Rasuró su cabeza Y se postró en tierra Y adoró Y dijo Desnudo salí Del vientre de mi madre Y desnudo Volveré allá Jehová dio Y Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Sería esa nuestra actitud Amados Cuando todas las cosas Se acaban Es esa nuestra actitud Cuando nos sucede Lo que no creemos Debe de sucedernos Porque muchas veces No creemos Que por servir a Dios Nada debe de sucederme Hay muchas doctrinas Dice que si usted se enferma Entonces usted está en pecado Porque ningún siervo de Dios Puede estar enfermo Y después lo mismo Que están predicando Se mueren de una enfermedad Y no le dicen a nadie Si porque caen en vergüenza Y hay tantas cosas No porque usted tiene que ser Cabeza y no cola Y no sabemos Que nuestra vida Que todo lo que somos Está en las manos De un Dios Que sabe Y que hace Como Él quiere Cuando Él quiere Y donde Él quiere Y que si Él quiere Usarnos a nosotros Amados Su propio hijo Fue sacrificado Dígame usted Que había hecho Jesús Para merecerse tal cosa Pero Él se dispuso Desde antes De la fundación del mundo Para ser el cordero de Dios Por el cual Él iba a quitar El pecado del mundo Aquí está Job Hombre bendecido Por Dios en todo Perdiéndolo todo Y su expresión Y su expresión es Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Ay hermano Ay no tengo para la renta Usted sabe lo que es eso Una mujer que le sirve Un hombre que le sirve a Dios Mire como yo Y esto no lo digo Por burlar de nadie Amados Es que así nos sentimos A veces Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Pero allí no acabó La cosa Sino que el mismo Que fue a acusarlo Ahora le dice a Dios Oh si Tranquilo Porque después de todo Tú lo dejaste Al con su salud Pero tócale su carne Para que tú veas Y Dios permitió Que lo tocara Y dice que Al siervo Job Le cayó una sarna De aquí hasta allá Que usaba un tiesto Para rascarse Y que estaba allí Pasando tantas cosas Hasta su propia esposa Viene y le dijo Maldice a Dios Y muérete Para que tú Mantienes tu integridad No que tú Eres muy aleluyita Que estás en la iglesia Todo el tiempo Y mira lo que te está pasando Y que clase de Dios Es ese Le ha pasado Se lo han dicho Pero amados Usted le sirve a Dios Por lo que él le da O usted le sirve a Dios Por quien Dios es Muchas veces He dicho Y lo repito Muchas veces Le servimos a Dios Como un matrimonio Por conveniencia Estamos casados Con alguien Porque me conviene No porque le amo Y a Dios No se le va Por lo que él da Sino por amor A Dios le servimos Porque él nos amó A nosotros A Dios le servimos Porque él es digno De ser adorado No por lo que yo Puedo sacar de él Porque usted se cree Que usted va a engañar A Dios Serviéndole así Si él lo conoce todo Y a pesar de todo Lo que me ha sucedido Capítulo 2 Versículo 10 La respuesta de Job Ante todo lo que Le sucedió Y lo que su mujer Le dijo Él le dijo Versículo 10 Capítulo 2 Versículo 10 Y él le dijo Como suele hablar Cualquiera de las mujeres Fatos Has hablado ¿Qué? Recibiremos de Dios El bien Y el mal No lo recibiremos En todo esto No pecó Job Con sus labios Pero comenzó El sufrimiento de Job Comenzaron las cosas A pasarle Sus amigos Se escucharon De lo que le había sucedido Y se vinieron Para consolarle Y para Endecharse con él Y cuando vieron La condición de Job Amados Se echaron allí Ceniza y de todo Y se tiraron al piso Y dice que estuvieron allí Con él por siete días Y siete noches Y nadie Dijo una palabra Muchas veces Es necesario Y es preferible Que usted no diga nada Al decir una palabra Que queriendo usted Quizás Hacer cierto bien Destruye Destruye una vida Que ya está destruida Cuando Job Se levantó Y comenzó A gritar Y comenzó A quejarse Amados Porque era mucha La angustia No me diga usted Que cuando usted Está pasando por todo Y viene alguien A hablarle Usted a veces No Suelta una Con indio Flecha Lanzas Y hasta el caballo Se va a ir también Y Job comenzó A decir cosas Que quizás Usted diciera Wow Lo que salió De la boca De un hombre Que dice la palabra Que no pecó Con su boca Nunca juzgue usted La condición de otros Hasta que usted No conozca Por lo que le está pasando No se es muy fácil Decir Ay pero mira Como se comporta Usted está pasando Por ahí Usted sabe Lo que está pasando De ese hermano No No hable Quédese calladito Porque comenzó Job a gritar Y a decir ciertas cosas Y enseguida Aquellos que vinieron Para consolarle Comenzaron a atacarle Y cuando comenzaron Ellos a corregir A Job Y a decirle Tú estás así Porque tú eres un pecador Porque tú estás el pecador Porque Dios no actúa así Entonces fue que Job Entonces sí se enfureció Y comenzó a decir Muchas más cosas Y ya conocemos Todo lo que sucedió Con Job Entendemos Que el propósito De Dios Con Job Era llevarlo A cierto lugar Para él declarársela A él como quien era Más simplemente Que el Dios El que él veía Porque de oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos se ven Tuvo que decir al final Amados Pero fueron muchas cosas Las que sucedieron Y yo me pregunto ¿Cuál hubiera sido La actitud de Job? Lo que hubiera salido De la boca de Job Si en vez de acusarle Y arremeter contra él Hubieran ido De verdad A consolarle Hermana Es que Dios A mí no me escucha Usted puede Hablarle a esa persona De dos formas Facilito O le dice No, no es así Mira Dios está actuando Contigo Dios está haciendo Una obra Paciencia No te desesperes Espera que Dios O usted puede decir Bueno Dios no te habla A ti porque tú Estás en pecado ¿Cuál de usted ¿Cuál de las dos Usted cree que le va a salir Una actitud? Calmada De adoración A aquella hermana Aquel que le acusó De estar pecando O aquel que le está diciendo Ten paciencia Que Dios sabe Lo que está haciendo ¿Cuál hubiera sido La actitud de Job Amado Si aquellos tres amigos En vez de arremeter Contra él Lo hubieran consolado De verdad Quizás la historia Entendemos amado Que la palabra está allí Y que Dios Tenía propósito Con todo lo que hace Pero muchas historias Fueran diferentes En nuestras vidas Si en lugar de soltar Lo primero que nos viene Tuviéramos La lengua de Dios La paciencia de Dios La palabra de Dios En nuestra boca Y no la acusación De aquel Que se cree que es más Superior que los otros Eso me acuerdo a mí ¿Usted se acuerda Cuando usted le daban su pela? Mi papá Te dio una correa Que era especial Para eso Y la tenía colgada Allí detrás De la puerta De su dormitorio Y cuando mi papá Ibi cogía esa correa Usted sabía que a alguien Le iban a dar su fuetazo Y usted estaba rogándole Que no fuera usted Pero cuando él Comenzaba a dar la pela Yo no sé si a usted Le hacían lo mismo Pero a mí sí Comenzaba Yo te dije Que ¿Se acuerda? ¿Cómo le gustaba a usted Que en el medio De los fuetazos Le estuvieran recordando A usted las cosas Que usted hizo Como que A nadie Estoy brincando Para ver si Pero que va Ese viejo no fallaba una Y así estaban con Job Cada vez que le hacía una ¡Pum! Los que vinieron A consolarlo ¡Pam! Le tiraban otra Y Job se levantaba más Y seguían sucediendo Las cosas amados Porque muchas veces En vez de consolar Acusamos Y en vez de levantar Apoyamos Oh si Dios Nos diera a nosotros Su corazón Para tratar con las personas Si Dios Nos diera a nosotros Su corazón Para levantar En vez de tirar al piso Que el Dios Que se metió Al lobo sinagoso A sacarnos Amados Nos enseñe A levantar a los demás Y no hundirlos Aún cuando usted sepa Que están en pecado Aún cuando usted sepa Que están mal Que Dios Nos enseñe Que nos dé su corazón Para tratar Con los demás A nadie le gusta Que le estén tirando En cara Las cosas Ni tampoco Estamos nosotros aquí Para tirárselas Si alguien Tiene que corregir Viene de arriba Y Dios 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 se encargará De darle a quien Exactamente Lo que tiene que recibir Y llevarnos Al lugar Donde tiene que llevarnos Porque Él es el que está A cargo De todas las cosas Job dijo Muchas cosas Muchas de ellas Nosotros las leemos hoy Y las usamos Mira a mí Me estremeció mucho Una vez que Estudiando el libro De Job Vi como Job Levantó Ciertas expresiones Y hasta desafió A Dios Y creo que está En el capítulo 9 Si no me equivoco Pero él le dijo A Dios Tú estás muy alto Por allá Y yo aquí Pongamos un árbitro Entre nosotros Y yo te voy a expresar A ti Lo que yo siento Y yo sé Que yo gano Parafraseando Por eso fue La expresión De Job Porque él no veía En su vida Nada que se mereciera Todo esto Mucho menos El ser acusado Por sus amigos De merecerse Todo eso Por estar en pecado Pero al final Usted conoce El final de la historia ¿Verdad que sí? Al final Dice que Dios Le restauró A él el doble De todo lo que Lo había perdido Pero no lo hizo Sin antes llevarlo Al momento Donde Dios Lo cuestionó A él Y le enseñó Que el soberano El dueño De todas las cosas El que conoce Exactamente Donde tenemos que estar Cuando vamos a llegar Y en que camino Nos va a llevar Se llama Dios ¿Quién eres? ¿Quién es aquel Que hace así Así, 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 así Y cada vez Que Job Quería decir No, no Yo te voy a preguntar Ahora tú Me vas a contestar ¿Dónde estabas tú Cuando esto sucedió? ¿Conoces tú esto? ¿Sabes tú Por qué aquello? Y cuando Dios Le expuso Todas las cosas Amado Porque muchas veces Lo que nos sucede No le encontramos El por qué Y no importa Lo que usted mire No hay justificación De acuerdo a usted Para lo que le está pasando Pero quién sabe Más que nadie Qué es lo que te conviene A ti Que aquel Que te dio vida Que aquel Que vino a buscarte Que aquel Que te compró Quién sabe Más que él Qué es lo que nosotros Necesitamos aprender Y la forma En que necesitamos Aprenderlo Porque no todo el mundo Aprende igual A muchos de nuestros muchachos Usted le dice Mira no quiero Que hagas esto Y se acabó Pero hay otro Que usted tiene Que alarle la oreja Y quitarle las cosas Del medio Estas computadoras Hoy día Las tabletas Los teléfonos Amado Usted sabe Lo que está haciendo Su muchacho Con esas cosas Estas televisiones Estos programas Mira hay programas Que parecen Educativos Pero cuando usted Los analiza Lo que están enseñando Por debajo Son cosas Muy pero muy Ocultas Y hasta satanismo Y de todo Están enseñando Por debajo Había un programa En televisión Muy popular En aquellos tiempos Cuando mi chiquita Estaba Cinco o seis años Y yo normalmente Me ponía en la puerta De su aposento Y pegaba la oreja Ahí para ver Qué es lo que estaban viendo Y cuando escuchaba Lo que era Ahí iba a mi televisión Esto es Y vele Dun 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 Mire no quiero Que me vean Ese programa Pero no 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 quiero que me vean Ese programa Esto tiene esto 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 y aquello No quiero que me lo vean Y no tenía que Hacérselo dos veces Gloria a Dios Por ello Pero hay otras cosas Que ha tenido que quitárselas Bloquearlas Y hacer muchas cosas Porque si no Siguen haciendo Cosas que Que no les convienen Aunque ellos se creen Que son divertidos El apóstol Pablo dice No todo es conveniente Todo es lícito Pero no todo conviene Hay cosas que hay que echar al lado Porque no son convenientes Aunque les sean agradables Y Job Tuvo que ser educado De cierta forma Por Dios Que hoy nosotros Vemos y entendemos Pero en aquel momento Job no entendía Nada de eso Hasta que Dios Le declaró Todas sus verdades Y entonces Dios los restauró Al doble De lo que tenía Pero el proceso El proceso No fue fácil Si nos sucede A nosotros Una milésima parte De lo que le sucedió A Job Quizás Dios Tenga que venir También a decirnos Igualito ¿Quién eres tú Para cuestionarme a mí? Y hemos estado pasando Cosas terribles En los últimos meses Hemos vivido experiencias Amado A las que nunca Quisimos vivir Pero Dios sabe Donde nos está llevando Cómo nos va a llevar Y en el lugar Donde nos va a llevar Y depositarnos Y Él sabrá Cuando terminará Con todo esto Nuestro trabajo Es seguir en la voluntad De Dios Y buscando su voluntad Aunque a veces No entendamos Ni papa Como decimos De lo que Dios Está haciendo La iglesia En Jerusalén Estaba viviendo Su mejor momento Léase Hechos El capítulo 1 Al 5 Amados Mire Sanidades por doquier Milagros Pedro y Juan Iban al templo Allí estaba uno pidiendo Levántate en el nombre De Jesús Y por eso Se armó un problema Grandísimo en Jerusalén Y ellos tuvieron Que ir frente A los sacerdotes Y allí a los gobernantes Y lo metieron En la cárcel Y allí lo sacó El ángel Y le dijo Váyanse al templo Otra vez a predicar Y la iglesia Estaba creciendo Los hermanos Estaban dando Todo lo que tenían Lo vendían Lo ponían A los pies De los apóstoles Todo el mundo Era suplido Dice que ninguno Tenía necesidad De nada Porque había Para todo el mundo Pero un día En medio De tan grande Gloria Surge Un episodio Que si nosotros Lo consideramos Al día de hoy Hubiera sido Un episodio De racismo Interno En la iglesia Hechos capítulo 6 Otra vez Si me lo pueden Poner allá Por favor Hechos 6 1 En aquellos días Como que Creciera El número De los discípulos Había crecimiento En la iglesia A que pastor No le gusta Una iglesia Que está creciendo Amados Usted sabe Las cosas Que se hacen Hoy Para provocar Crecimiento En la iglesia Usted sabe Las cosas Que se hacen Y que se inventan Para lograr Que la iglesia Suba de número Y en aquellos días Dice que estaba Creciendo El número De los discípulos Pero sucedió Algo Que le tiró Una llave Entre el medio Del motor Que estaba Trabajando ese día Y dice que hubo ¿Qué? Y hubo Murmuración Murmuración ¿Usted sabe Lo que es murmuración? Según el diccionario La real Academia Y todo lo demás Es una conversación En perjuicio De un ausente ¿Qué es una murmuración? Es una conversación En perjuicio De un ausente En otras palabras Es ponerse a hablar En contra Y por la espalda Del que no está ahí Dice además El diccionario Estos son Los sinónimos O lo que significa Lo mismo Que murmuración Chisme Oiga Que silencio Si huele una mosca Se oye Chisme Crítica Calumnia Habladuría Y pone Una aclaración Y dice Cada vez Que se reúne Un grupo De personas No todas Las opiniones Son iguales Y en la gran mayoría De los casos Siempre hay opiniones Contrarias Entre los que deberían Estar de acuerdo Pero cuando Se separan Entonces comienza La bladera ¿Tú viste Con esta vestida La hermanita? Wow Yo no sé Para dónde fue Que salió ¿Cómo? Como que no se da cuenta Que está en la iglesia Y te estoy diciendo Esto es para que Me ayudes a orar No es por nada Es para que Me ayudes a orar Para que Dios Le hable a la hermanita Y eso es un ejemplo De cosas que suceden Pero que tal Amados Cuando lo que se habla Lo que se murmura El chisme Que se arma Va en contra De la autoridad Porque mire Hubo murmuración De un grupo Los griegos Contra los hebreos Todos judíos Pero ya separados A mí hay algo Que hace mucho tiempo He querido expresar Pero hoy va a ser el día Me molesta Cuando usted va a hablar De un hermano Si usted se acuerda De fulano El dominicano No, no La hermanita aquella La colombiana ¿Tú te acuerdas El hermanito Que se sentaba allí El boricua Amados ¿Qué es eso? La palabra dice Que ya usted no es Ni judío Ni es griego Que usted es uno En Cristo Ya aquí no somos Ni dominicanos Ni colombianos Ni puertorriqueños Ni peruanos Ni salvadoreños Somos uno En Cristo Ese es mi hermano Y se acabó Aprendamos Amados A quitar esas cosas Porque mire Aún en la iglesia Que estaba Como estaba Había división Entre griegos Contra hebreos Todos judíos Y se armó Una murmuración Lo que significa Que se comenzó La habladera Pero no era simplemente Una No, no Porque a mí no me dieron Hoy No, no, no Ya se había hecho Una murmuración Ya estaban hablando En contra De los que estaban a cargo Porque cuando la murmuración Se mete en la iglesia Ya se está hablando En contra De lo que el Señor Tiene gobernando Yo recuerdo Amados Al principio Que yo llegué A esta congregación El respeto Por el gobierno En esta casa Fue una de las cosas Que más me atrajo No se atrevía A nadie A decir una palabra Que fuera una calumnia O lo que fuera En contra del pastor Ay papá Porque enseguida Lo paraban No, no Así no se habla Aquí de la cabeza Punto Y se acabó el problema Yo no sé Que es lo que le pasa A los ancianos Yo no sé Que son los dueños En aquel tiempo No se permitía Ese tipo de cosas Amados Pero muchas veces Sucede Y si no le ponemos Freno a tiempo Se convierten En algo más grande Hasta el punto Que hasta se ignora Muchas veces La autoridad Que Dios ha puesto Se armó Una murmuración Y se dijo Bueno Que aquellos No nos atienden A nosotros Porque nosotros Somos De los griegos De los extranjeros Cuando comenzó La pandemia Mucha gente Se mudó Fuera de New York Mucha gente En el pueblo Donde yo vivo Allí en New Jersey Eso No había una casa Que no se vendiera Se vendieron Todas Y Muchas de las personas Que vinieron Pues venían De New York City Y en la ciudad De Nueva York Las cosas se hacen Diferentes Que como se hacen allá Por ejemplo Cuando usted recicla Las botellas Los cartones Y todas esas cosas En la ciudad De New York Se pone todo eso En una bolsa plástica Y lo ponen Allí Al lado de la calle En nuestro pueblo Usted no puede hacerlo así Los cartones Tiene que ponerlo Separados Las latas Y las botellas Y todo eso Tiene que meterlo En un envase Y no puede meterlo En bolsas plásticas No se lo recogen Entonces yo por la tarde Después que llego del trabajo Me toca caminar Mi perrita Y voy caminando Y me encuentro Ya a las cinco y media De la tarde Un montón de bolsas allí Todavía Que no las han recogido Y una vez Pasé Cuando una señora Estaba poniendo las bolsas Le dije Señora mire En este pueblo No recogen Los reciclajes Así Tiene que ponerlo Así O sea Y me dijo Ah yo los pongo ahí Si me los recogen Me los recogen Y si no No digo Amén ¿Sabe qué? Al paso de tres semanas Allí tenía tres bolsas llenas Porque nadie se las recogía Entonces amados Muchas veces Nos suceden cosas así Porque no nos sometemos A las autoridades Y enseguida Comenzamos a decir Ah eso es porque yo soy así Es porque yo soy dominicano Es porque yo soy asá Y es porque Y por eso no me las recogen Porque yo soy hispano Y nosotros somos famosos Diciendo eso Perdónenme pero somos famosos Nos envolvemos en el manto De racismo Y enseguida Todo el mundo es racista Porque yo soy hispano Y el problema es que usted No está haciendo las cosas Como tiene que hacerlas Mire cuando usted compra Una casa en ese pueblo Lo primero que hacen En el paquete que le dan Es darle un panfleto Donde le dice a usted Cuando recogen la basura Que día no la recogen Que tipo de basura Tiene que poner afuera Bla 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 O no es así Y le mandan por correo Uno cada tres meses Diciéndole a usted Cómo tiene que hacer las cosas Pero como no es algo Que me interese Para la basura Sin saber que en esa misma basura Usted está tirando Las instrucciones De cómo le van a recoger La basura Y nos quejamos Y vamos y hablamos Con el pueblo Y mandamos el email Diciendo que no me quiere Recoger la basura Pero que usted No la está poniendo Como es Y muchas veces En vez de ir a la autoridad Y preguntar Cómo es que usted debe hacer Comenzamos a hablar En contra de la autoridad Porque creemos Que la autoridad Está en contra de nosotros Se armó la murmuración Y le digo Estoy segurito Que no era no Porque los hermanos Que distribuyen Porque Estoy seguro Que no había nadie Encargado de la distribución Hasta ese momento Pero Enseguida No porque los apóstoles No se enteran Se estaba hablando En contra de la autoridad De modo que Cuando le llegó A los apóstoles A la noticia Ellos tomaron carta En el asunto Versículo 2 Entonces los doce Convocaron a la multitud De los discípulos Y le dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra De Dios Para servir a las mesas A mí no me visitó Nadie Estaba enfermo Y el pastor No vino Fueron los diáconos Fue uno de los ancianos Lo visitó un montón Pero el pastor No vino No fue a la iglesia A visitarte O es que el pastor Es la iglesia Te visitó Alguien de la iglesia Fueron y oraron Por ti Yo he visto A mis hermanos Los diáconos Recoger la santa cena Para llevársela A los enfermos A las casas A los hospitales Pero si el pastor No va Entonces no lo visitó Nadie Amados Cuidado Con lo que sale De nuestra boca Cuidadito Le dije ahorita Una sola palabra Tira por el piso Muchas cosas Que se han levantado Y los apóstoles Le dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra Y la oración Para dedicarnos A las mesas Usted no ve Una intención Infernal allá Poner al pastor A hacer cosas Que no tiene que hacer Entonces se descuida La palabra Y unos cuantos días Después usted dice Esta palabra Como que no me sabe A nada Pero si tiene El pastor envuelto Apagando fuego Haciendo de todo Y no puede estudiar No puede ponerse En la presencia De Dios A estudiar la palabra Entonces como usted Quiere que le dé Buena comida Si no pudo cocinarla Pero comenzaron Los apóstoles No, no, no No es justo Que nosotros Hagamos eso Para dedicarnos A servir a las mesas Próximo versículo Busquen pues Hermanos De entre vosotros A siete varones Y aquí viene algo Que necesito Que usted ponga atención Escojan siete varones Primero ¿Cómo? De buen testimonio Segundo Segundo Llenos del Espíritu Santo Tercero De sabiduría Habían tres Cualidades Que eran necesarios Que estuvieran Esos hermanos Que fueran gente Lleno del Espíritu Santo Lleno de sabiduría Y de buen testimonio Porque cuando usted Comienza a manejar Cosas Que son de valor Si usted No tiene Buen testimonio Va a echar Por encima Por el piso Todo el trabajo Que Dios ha hecho Porque siempre Amado Siempre habrá Alguien que diga Que son unos ladrones Usted sabe Cuántos pastores Son acusados De ladrones Todo el tiempo Y yo les repito Lo que dicen Nuestros pastores No son pastores Ladrones Son ladrones De vestidos De pastores Pero cuando hay Un mal testimonio Se daña El ministerio Y estas personas Tenían que ser De buen testimonio Gente en la que Se pudiera confiar Que fueran Llenos de sabiduría Y llenos Del Espíritu Santo Y usted sabe Para que eran Esas condiciones Para servir Un plato En la mesa Para servir Un plato En la mesa Era necesario Que fueran Gente de buen testimonio Que fueran Llenos del Espíritu Santo Y llenos de sabiduría Hermano A mi no me pueden Aquí hacer nada Yo puedo estar Allí en la puerta ¿A usted Le ha escogido Dios para eso? No pero yo puedo hacerlo No es que usted Puede hacerlo Que no pueda hacerlo Es que sea usted Escogido por Dios Para hacer Lo que tiene que hacer El apóstol Pablo Le escribió a Timoteo En primera de Timoteo Capítulo 3 Las condiciones Que debe requerir Todo ministro Del Señor Ay si nosotros Nos fuéramos a llevar Por esa lista Amado Cuántos de nosotros Fuéramos rechazados Antes de comenzar Pero la gracia de Dios Nos ha puesto Donde estamos La gracia de Dios Nos ha llenado Para estar aquí Por su gracia Somos los que somos Amado No porque yo sé No porque yo sé Mire yo no sé Nada Gracias al Señor Que Él nos enseña Gracias al Señor Que Él pone Su palabra En nuestra boca Gracias al Señor Que en su misericordia Hombres pecadores Como nosotros Tomamos su nombre En nuestra lengua Y la lengua No se nos hace De cenizas Busquen siete varones Que sean así Así, así, así Y se escogieron Siete personas A los cuales Se llevaron Delante de los apóstoles Ellos les impusieron Las manos Y oraron Y se encargaron De ese trabajo Y los apóstoles Seguían Orando Predicando la palabra Y termina El versículo siete Diciendo Y crecía La palabra del Señor Y el número De los discípulos Se multiplicaba Grandemente En Jerusalén Y también los sacerdotes Obedecían A la fe Pero en medio De todo eso Hubo murmuración Hubieron problemas Hubieron cosas Amados Que nunca se esperaba Que una iglesia Que estaba trabajando Como estaba trabajando Esa sucedieran La iglesia Estaba floreciendo Crecía el número De los discípulos Por doquier Los sacerdotes Creían a la fe Había milagros Miren Los que se oponían Y querían engañar Las cosas De Dios Eran Para el piso Ananías y Zafira Pedro caminaba Por las calles Y le tiraban A los enfermos Que la sombra Le pasara por encima Y eran sanados Amado Iban a la cárcel Y allí Los sacaban Los ángeles Y los mandaban A predicar Otra vez Esa era la iglesia Que estaba viviendo En ese momento Sin embargo Se desató Ese problema Ay hermano Y porque suceden Ese tipo de cosas Porque Dios Tiene algo más grande Al final Se desató Ese problema Se escogieron Estos siete varones Y sabe usted Quien se encargó De predicar la palabra Y de llevar la palabra Por todas aquellas ciudades Y ser ejemplo Para que hasta el día De hoy Estuvimos hablando A ellos Esos siete Esteban Fue escogido allí Y ese fue Que dio testimonio Ante todo el pueblo De lo que era Darle el corazón a Dios O quedarse Con el corazón en Egipto Fue sacrificado Fue apedreado Fue muerto Y a través de su muerte Allí hubo uno Que se llamaba Saulo de Tarso Que fue el que Consintió en todo Y a quien se le pusieron Las ropas en los pies Pero por motivo De todas esas cosas Dios obró algo más Y hoy día Conocemos al gran apóstol Pablo Pero su primera mención Fue cuando se juzgó a Esteban Cuando se apedreó a Esteban Ay hermano Pero Dios sabe Cómo hace las cosas Dios sabe lo que hace De allí salió Felipe Usted ha oído de Felipe Fue enviado por el Espíritu a Samaria Allí estaba predicando Y el Espíritu Se lo lleva a otro sitio Y allí hace una obra Y vuelve Y se lo lleva Usted sabe cuántas iglesias Levantaron a esta gente Cuánta obra Logró el Señor A través de esos siete Pero ninguno de los siete Hubiera estado Allí haciendo algo Si no hubiera Provocado Dios Y digo provocado Dios Porque nada se escapa De la voluntad de Dios Esta cosa que sucedió En Jerusalén Con la iglesia Cuántas cosas Nos han sucedido A nosotros Amados Mire yo tengo Más de un año Indagando de Dios El por qué Nos sucedieron a nosotros Las cosas que nos han sucedido Sabiendo el Señor Lo que venía Como ministro Que estuve ayudando A nuestro pastor Manolo En New Jersey Compartiendo con él Y ayudándole Allí en el ministerio Usted sabe Lo que yo le he preguntado Al Señor Señor Tú sabiendo Lo que nos venía Nos llevaste el pastor Lágrimas en mis ojos Indagando por qué Pasan las cosas No entendiéndola Pero yo sé Que el Señor Tiene algo superior Para nosotros Al final Yo sé Que cuando lleguemos Al lugar No tenemos que llegar El Señor Dios eterno Se va a desramar Con un poder tal Que entenderemos Por qué Él ha hecho Muchas cosas A pesar de que hoy Todavía estamos Indagando Él sabe Lo que está haciendo Él sabe Lo que está llevando Él sabe Dónde nos va a llevar Yo no entiendo Muchas cosas Yo sé Que usted Quizá usted La entienda Todas Pero yo sigo Caminando En el camino Que Dios me dio Han sucedido Muchas cosas En mi vida Que nunca Las esperé Nunca las soñé Nunca las quise Y a pesar De todas esas cosas Amados Seguimos caminando Seguimos caminando Seguimos caminando Porque yo sé Que en medio De todo eso Me está sosteniendo El Dios Todopoderoso En medio De todas esas cosas Nos está llevando Hasta allá El Dios Todopoderoso Hoy Cuando lleguemos Al final del camino Entonces Dios Dios se levantará Y declarará Porque ha hecho Tantas cosas Con nosotros Nos dispersó Pero volvió Y nos recogió Yo no sé Amado Mire Permítame decir esto Yo no sé Si usted entiende O usted ha entendido La bendición De este lugar Donde Dios nos ha traído Nosotros veníamos De camino Mi esposa y yo Y pasamos por una iglesia Por allí cerca Donde está Donde está el grupo De oración En el parqueo Y todos los miembros En sus carros Ese es su culto Hay muchas iglesias Cerradas Muchos lugares Donde nadie puede reunirse Mire donde usted está Mire a su alrededor Mire a su alrededor Mire a su alrededor Usted tiene el privilegio De estar en comunión Con sus hermanos Hoy día Y les he dicho Mucho a los hermanos De New Jersey Miren la obra de Dios En medio de todo esto Dios nos da un lugar En Poughkeepsie Coge la iglesia Del Bronx Y la muda a Poughkeepsie Y abre la iglesia Del Bronx Para que los hermanos De New Jersey Puedan reunirse Aquí a adorar también Amados Veamos a Dios Actuar en nuestras vidas Veamos a Dios Actuar No ignoremos La obra de Dios Ay pero que eso Es tan lejos Usted sabe De donde tuvo que venir Jesucristo A buscarme a mi Usted puede ponerle Distancia a eso ¿Puede usted Ponerle distancia A lo que tuvo que hacer El Señor Para venir a buscarme Y voy yo A quejarme Porque tengo que Montarme en un carro Con aire acondicionado O con calefacción Con asientos Con toda clase De controles Allí que se amoldan Todas las curvas De su cuerpo Y lo trae Y lo trae hasta la puerta Y nos quejamos Porque es una hora y media Si fuéramos Para la playa Nos meteríamos Cinco horas En un carro Y no nos quejábamos En que estamos En que estamos Amado En que estamos Entendamos la obra De Dios Con nosotros Es que yo no entiendo No Que importa Que usted entienda No entienda Dios sabe Lo que está haciendo Dios sabe Lo que está haciendo Y al final De todo Entonces usted Mirará Trae Y yo Wow Mira que era Lo que estaba Haciendo Dios Cuando usted Cante Mira lo que hizo Dios Piensa en usted Quien usted era antes Y bendiga a Dios Por lo que usted ha traído Hasta hoy Bendice al Señor Porque todas las cosas Juntas Juntas Nos llevan A donde Tienen que llevar Es muy lindo Leer la palabra Todas las cosas Trabajan Para aquellos Que aman al Señor Versículo muy lindo Y todo el mundo Lo menciona Romanos 8 A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Pero estamos pensando Nomás en las convenientes Las que me gustan A mí me gusta Como entiende En la Biblia Inglés Que dice Todas las cosas Trabajan Juntas Para el bien De aquellos Que aman a Dios Y cuando dice Todas Son todas Las que nos agradan Y las que nos desagradan Todas están trabajando Para cumplir El propósito De Dios En nuestras vidas Usted lo cree Usted lo cree Yo creo Que Dios Está actuando Para llevarnos A mejor lugar En nuestras vidas Y que a pesar De que hay muchas cosas Que yo todavía No entiendo Yo no voy a juzgar A Dios Por lo que yo no entiendo Si yo lo voy A bendecir a Él Porque a pesar De lo que yo no entiendo Él sigue trabajando En mí A pesar de lo que yo no sé Él sigue trabajando En mí A pesar de lo que yo A veces hasta desobedezco Él sigue trabajando En mí Y a su debido tiempo Él me va a llevar Donde yo tengo que estar En el lugar Donde tengo que estar A la hora Que tengo que estar Y Él va a lograr Su propósito En la vida mía Y en la vida De cada uno de nosotros Ayer Mientras estaba orando En el turno Que me toca De intercesión El Señor muy fuerte Me trajo A mi hermano Alfonso Y a mi hermano Juan Y orando por ellos Le dije al Señor Cuánto quisiera yo Poder abrazar A esos dos patriarcas Tengo más de un año Que no los veo Entré por allí Y al primero que me encuentro A mi hermano Alfonso Mi hermano Juan Y yo no sé ustedes Pero a mí Ustedes van a dejarme Un abrazo hoy El estar juntos Amados Es una bendición De Dios Yo recuerdo Veintitantos años atrás Cuando llegué A esta congregación Esos dos patriarcas Hermano Luis Juancito Que era la mitad De lo que es Y todas esas Amados Todas esas cosas Me vienen A cada rato A la mente Y el Señor Me hace Me hace meditar En por todo el paso Que nos ha llevado Y a donde nos ha traído Hoy Yo veo a Juancito Casarse Ya veo todos sus hijos Uno ya está Hasta en el colegio Y han pasado Los años Y Dios ha mantenido Un grupo Unido Amados Que al final De todas las cosas Cuando el Señor Haga lo que tiene que hacer Con nosotros Estemos todos unidos Unánimes Buscando una misma cosa Que la gloria de Dios Se manifieste En esta casa Y que Él haga con nosotros Lo que Él se dispuso a hacer Desde el principio De los tiempos No permita Que ninguna murmuración Te lleve a ti De donde tú tienes que estar No permita Que nadie Venga a sembrar en ti Cosas que Dios No puso Lo que no sale De la boca de Dios No lo recibas Si no se parece a Dios Páralo Ponlo todo En lo que Dios Te ha dicho Si lo que recibe De tal o cual persona No se parece A lo que Dios Ha dicho Páralo ahí mismo Porque eso No es lo que tú Tienes que estar Voy a terminar Con esto Y a la misma vez Quiero que esto Les sirva de información A todos En nuestra iglesia En New Jersey A uno de mis hermanos Les robaron Su cuenta De Whatsapp Alguien se metió Y le cogió Toda la información Y comenzó A mandar mensaje A los hermanos Pidiéndoles dinero Entonces Mandaba el mensaje Con la foto De uno de los hermanos Inclusive La semana pasada Mandaron una Con la foto del pastor Pero La forma en que se expresa Le dice a usted Enseguida Que no es uno De los nuestros Porque no dice Dios te bendiga Sino dice Hola Y los hermanos Me llamaban Pastor Pero yo le mire Amados Hemos recibido Instrucción Desde el principio De como Usted debe tratar Con este tipo De cosas Primero Primero Aquí en la iglesia No se hacen colectas No se hacen colectas Eso es una De las cosas Que nos han enseñado Desde el principio Segundo No negocios Entre hermanos Pero que me sigue Llamando Mi hermano Si no se está Sometiendo A las instrucciones Que han sido Desde el principio No le ponga Atención Rechácelo Que me llamó A las 3 de la mañana Y que hace usted Con su teléfono Escuchando disparates A las 3 de la mañana Perdónenme Amados Pero le prestamos Más atención Al Facebook Al Whatsapp Y a los otros Que a la misma Biblia A que usted no está A las 3 de la mañana Leyendo Biblia Pero si el teléfono Hace clink Enseguida se levanta Si no se parece A lo que Dios Te ha dado Recházalo Punto Si alguien te escribe Y en vez de decirte Dios te bendiga Te dice Hola Así no es como nosotros Nos saludamos Ya eso es una indicación Y aún Si te saludas Dios te bendiga Dice Necesito tal cosa Entonces dile Que llame al pastor Dile que me llame a mi Dile que me llame Porque yo entonces Le voy a declarar A la persona que sea Como es que se hacen Las cosas en esta casa Si no Si no Cubre los requisitos Que vienen de Dios Recházalo Y eso lo doy por información Cualquier persona Que le envíe a usted Un mensaje Diciendo que es uno De nosotros Y hasta la foto Puede que sea la foto Mía o la foto De quien sea Si está haciendo cosas En contra De lo que Dios Nos ha dicho Por siempre Recházalo Y dígale que llame A la iglesia Que me llame a mi Para yo entonces Enseñarle las reglas Que Dios nos ha dado Desde el principio No negocios No colecta Nada Usted tiene una necesidad Para eso hay ministerios En la iglesia Que están para suplir La necesidad Te lo doy Como advertencia Cualquier llamada Que llegue Cualquier mensaje Que llegue Que si tu tienes Una cuenta de sale Que si tu tienes Una cuenta de cash Que si o que Que si mismo Amados Párenlo ahí mismo Así no se trabaja Entre nosotros Que diferente Hubiera sido Si en vez de amar Una murmuración Van donde los apóstoles Y le dicen Mi hermano Mira está pasando Esto y esto Hay algunas personas Quejándose Y se arregla Ese problema enseguida Pero todas esas cosas Las permite Dios Para darnos una lección hoy Sometemos Lo que Dios Nos ha enseñado Hagamos las cosas De acuerdo A lo que Dios Nos ha dicho No nos dejemos Arrastrar por cualquier cosa Que no sea de acuerdo A lo que Dios Nos ha enseñado Amados Y nos ahorraremos Muchos dolores de cabeza Y seguiremos En el camino Que Dios nos ha señalado Para cuando Él nos lleve A donde tiene que llevarnos Poder agradarle Poder exaltarle Poder tirarnos A los pies Y decir Gracias Señor Por el camino Por el camino Donde tú nos has traído Sea la gloria De Dios Vista entre nosotros Sea el Señor Llenándonos De sabiduría De buen testimonio Y del Espíritu Santo Para que cualquier cosa Que Él nos haga O nos pida Que hagamos La hagamos todo Para la gloria De su bendito nombre Aleluya Padre Gracias Oh Dios Te bendecimos Oh Señor Porque tú eres bueno Porque para siempre Es tu misericordia Te adoramos Oh Dios eterno Porque confiamos Oh Dios Que tú Eres el fiel Que tú eres el verdadero Y que tú tienes Para nosotros Exactamente Lo que tú tienes Diseñado Desde el principio Ayúdanos A verte obrar Oh Dios En todas las cosas Ayúdanos A bendecir Tu nombre Oh Dios Y que cada circunstancia Por la que pasemos Veamos tu santísimo nombre Ser glorificado Al final Te entregamos Nuestras vidas Te entregamos Hoy nuestra voluntad Y te pedimos En el nombre De Jesús Que a ti sea Siempre la gloria Que a ti sea La honra Y a ti sea La exaltación Por los siglos De los siglos Aleluya Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Sá, Cada uno Con nos despedimos Todo el mundo Todo el mundo Al final Y nos despedimos Trojanos Todos les despedimos Y nos despedimos Todos les de los pagos Nos despedimos Todos los orkimos Todos les despedimos Y nos despedimos